Gracias por continuar con nosotros. El compromiso de Quiero TV es que tengamos una cita el próximo 2 de junio y que estemos bien informados y conozcamos quiénes nos quieren representar. En esta ocasión nos da mucho gusto tener aquí en el estudio, en Quiero Noticias, en Quiero TV, a Mónica Magaña. Ella, candidata a diputada local por el Distrito 10 por Movimiento Ciudadano. Candidata, bienvenida. Bienvenida, candidata. Buenas tardes. Muchas gracias, Gaby. Y a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, qué gusto regresar. La verdad es que durante muchos años hemos estado por aquí compartiéndoles nuestras luchas, nuestras causas, los resultados de trabajo. Y entonces hoy que andamos precisamente en este proceso electoral tan importante que me encantó como lo iniciaste, Gaby, con el compromiso de incentivar la participación más que nunca, que la gente vaya a votar, que lo haga informada, que lo haga de la forma más crítica, que por favor investiguen quiénes somos. Pero lo más importante, ¿qué hemos hecho? No las palabras, porque las palabras bonitas y hablar bonito siempre, los políticos normalmente son buenos para eso. Pero no, más bien nuestro trabajo, creo que eso, por lo menos para mí es lo más importante. Hoy sigo siendo una candidata joven, tengo 29 años, ya es la última, en este extracto materializado. No, todavía, pero... En esa década de los 20. Sí, yo siempre les digo, le he dedicado a Zapopan todos mis 20, ¿no? Con mucho amor, con mucha dedicación, pero hoy todavía soy candidata joven, estoy buscando la reelección de mi distrito, tras ser autora de la ley de cáncer infantil, de diabetes tipo 1, de movilidad, de seguridad y transporte, así como coautora de filma, son leyes súper importantes que hoy en día están en nuestro estado, que todas son pioneras y son muy importantes para todo el país. Pues con esa tranquilidad, como decía mi abuelo, del deber cumplido, me da mucho gusto estar con nuestra gente en nuestra ciudad, en Zapopan, pidiéndoles su confianza de nueva cuenta para trabajar por esas causas que ellos mismos nos encomendaron, recomendaron que logramos dar un paso muy importante desde esta legislatura, pero que estoy segura falta mucho más. Y bueno, precisamente, candidata, a ver, ya estuvo en esta legislatura que hoy continúa corriendo, quiere permanecer la que sigue, ¿cuáles eran los proyectos que buscaría llevar a leyes? A ver, mira, con mucho gusto te lo comparto, yo ya fui diputada, tengo 12 años de trabajar por mi comunidad, por la gente a nuestro alrededor, entonces siempre hemos llevado agendas de las personas, de las cosas que les preocupan, que les quitan el sueño. Sí, trabajamos ya en tema de transporte, porque que las personas accedan a su derecho de moverse, permite que accedas al resto de tus derechos, trabajamos, y esta es otra súper importante a la que le vamos a dar continuidad, que es precisamente el acceso a la salud. Morena se equivocó en muchas cosas, pero en materia de salud, estamos en el peor momento de nuestra historia contemporánea. No hay citas para ser atendidos, no hay medicamentos, no hay un plan efectivo o una proyección efectiva para garantizarle el derecho a la salud a las personas. Entonces, lo que vamos a hacer en Jalisco es, en apoyo, con Pablo Lemus, consolidar el sistema de salud de Jalisco. Le decían el Seguro Popular de Jalisco, que se tiene que consolidar en el Congreso. Queremos consolidar, por supuesto, los esfuerzos por las personas que llegan a vivir cáncer, y lo que esto implica, por supuesto, vamos a seguir en la lucha por las personas que vivimos con diabetes tipo 1 y que todas sean visibilizadas, que todas sean atendidas, como siempre hemos dicho, que la salud sea un derecho, no un privilegio. Y un tema sustancial, y este es, como joven además, el agua, el cuidado, el uso sustentable. Miren, todos hemos visto en las noticias lo que ha pasado en Nuevo León, lo que está pasando en Ciudad de México. Jalisco no se puede esperar, y ya este sexenio, el gobernador, hizo pasos muy importantes para ello. No podemos esperarnos a querer llegar al día cero. Hay creo que ya un adelanto importante, sin embargo, también como joven lo digo, nuestras generaciones se tienen que sumar desde ya. A la concientización, a la educación, a eliminar, a erradicar el mal uso del agua, a llevar bien conteo de cuáles pozos existen, a llevar planes reales para el reuso de las aguas pluviales, además a que todas las obras, desarrollos públicos, privados, todas tengan planes para el uso de aguas pluviales. Es fundamental, nos vamos a meter de lleno, también lo vamos a hacer en equipo, esto lo estamos trabajando con mi amigo Checo Barrera, candidato federal del mismo distrito que yo, con Pablo Lemus, con Juan José Frangel, lo vamos a trabajar en equipo, porque sin agua, díganme ustedes, ¿qué hacemos? Candidata, hace un rato antes de entrar a la entrevista platicábamos sobre la importancia de estar con ese contacto con la gente, y me llamaba la atención que justo por el trabajo que ya ha realizado previamente, ¿cómo la han recibido? Muy bien, yo les voy a ser franca, ha sido la campaña más cálida que he vivido, esta es mi corta campaña, anteriormente las vivía siempre de voluntaria, pues siempre me ha encantado la vida pública en términos de participar, de incentivar el voto, desde los 17 años todavía no podía votar, pero ya estaba involucrada en movimientos estudiantiles, juveniles para incentivarlo, y la elección pasada enfrentaba yo un gran reto, a que confiaran en una joven de 27 años para representarles. Nos dieron la confianza, llegué al Congreso como la diputada mejor votada de Jalisco, y con ello, y por ende, con una amplia responsabilidad. Yo siempre digo, no estamos de regreso, nunca soltamos nuestro distrito, yo me encargué todas las semanas de visitar toda mi ciudad, todo mi distrito, y entonces hoy que regresamos nos han recibido con mucha calidez, la verdad es que con muchas sorpresas nos recibieron, pero con la porra, pero con playeras, pero hace poquito me regalaron una peluchita, moniquita, es decir, yo estoy muy agradecida de encontrar en las calles a las personas con simpatía, pero además con todo el compromiso de cuidar a nuestra ciudad, porque en realidad eso es lo que percibo, la gente nos lo dice todo el tiempo en la brigada, en la calle, por favor, cuiden Zapopan, cuiden Jalisco, no queremos estar como se ve, no hay otros estados, o sea, sabemos que faltan muchas cosas, sí, hay que hacer muchas cosas todavía, pero la aspiración de Jalisco siempre es estar mejor, no peor, y a eso también a mí me encanta que vemos jóvenes, mamás, adultos, de todo, diciéndonos, oye, cómo nos sumamos, cómo participamos, cómo multiplicamos, cómo hacemos, y ese es nuestro mayor reto. Que este distrito, Zapopan, en donde siempre rompemos récord de votación electoral, sin embargo, la elección pasada fue el 54% de las personas quienes votaron, imagínense, la mitad de las personas, yo les digo, nuestro objetivo, sin duda alguna, esta campaña es llegar al 80%, esta campaña no hay pretexto ninguno, válido, para decir, no voy a ir a votar, es el momento importante, histórico, y a eso, para lograr que la gente participe, necesitamos que la ciudadanía común, la ciudadanía en general, nos ayude a incentivar. Eso se suma, siempre importante incentivar el voto. Candidata, gracias por estar acá, suerte en la contienda, lo mismo que el resto de las opciones que se presentan, estaremos pendientes, por supuesto. Muchas gracias a ustedes, síganos, Mónica Magaña, estoy pendiente, propuestas, sugerencias, lo que nos quieran enviar, por favor, hagamos de esta campaña, de esta elección, una gran fiesta democrática para cuidar nuestro hogar común, que es Zapopan y Jalisco. Gracias, candidata, de nuevo buenas tardes.